¡Muy bien, chicos! ¡Bienvenidos! Podrían hacer una caricatura con nosotros, chicos. Y más de lo que pasa acá detrás de cámara. ¡Qué lindo cocinar que se venga un martes y que estés acá con esa alegría que desborda! Contame, mira, con ese día de arcoiris de hoy. Contame, ¿qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos? No. Mirá, yo me hago para un costado y ya está, mirá. ¡Qué lindos que son ellos! Y después estamos nosotros. Mirá vos, se ha velado. Se ha velado la foto. Estamos iguales, ¿no? Se han velado, pobrecito. No es sí. Ha sido orden, no sé de quién. Escuchame una cosa. Mirá qué buen... La verdad es que no salgo bien en esa foto desde hace muchísimo. Vení. Vení. Bueno, vos tenés el micrófono. Por supuesto, porque... Mirá, vamos a hacer así. Te vamos a tener el micrófono. Acá. Bien. Contame, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a cocinar? No, ¿qué vamos a cocinar? ¿Qué vas a cocinar? Hoy vamos a hacer tarta de atún. Hoy tenemos la suerte de que está fresquito y divino, pero hace mucho que no está así. Y yo quiero hacer esta tarta para que vean que es una comida fresca. ¿Vos querés hacer algo por vos? Opa, me gusta. Permiso. Ya voy a volver. O la que sabe, sabe. Algo pasa. Estoy detrás del vino, pero estoy a dos metros, te digo, ¿no? Sí, sí. Son manos largas. Son manos largas. Vamos a hacer una tarta de atún con cosas que normalmente podemos tener en casa. Buenísimo. Antes la teníamos, no sé ahora. Sí, ¿sabés qué? A mí es una de las comidas que más me gusta para el verano. El verano es muy fresquito. Sí, fresquito. El atún. Es rápido. Digamos, no nos vamos a morir de calor. Bueno, buenísimo. Unos seis huevos los ponemos a hervir. Vamos a agarrar las masas de pascualina. Yo uso la hoja aldrada. Las voy a unir a las dos que tengo acá, las dos tapas. Mirá, vamos a leer antes la receta para que podamos hacer esta tarta de atún. Vamos a necesitar una masa hoja aldrada. Dos cebollas grandes, tres tomates, seis huevos, mayonesa, 200 gramos, queso crema, 200 gramos, atún en lomo, tres latas de atún en lomo. Por ahí si no conseguís atún en lomo, el atún desmenuzado, exactamente. Lechuga, crespa, una unidad y también, ¿sabés qué? Rúcula. Ensalada súper fresca que la estamos viendo ahí a la ensalada. Sí, señor. Qué lindo. Mirá, la verdad que me gusta. El color verde, el color rojo de las ensaladas. Me parece buenísimo. Contame. Esto es muy fácil, Gordy. Ah, mirá, faltaba una vinagreta. Después vamos a ver, mirá, ahí está. Aceite de oliva, duppuy, limón, uno, vinagre, cantidad necesaria, mostaza, sal y cantidad necesaria. Y cantidad necesaria. Y cenar. Y cantidad necesaria. ¿Qué pasó? Se me dice que la noche, la noche de lluvia no nos acompañó. Bueno, ahora le metamos, le metamos. Le metamos, le metamos, mirá. Le metamos caña. Vamos a rogar la cebollita. Sí. Ahí está. Ahí está. Te cuento. Elvira, estos huevos ya llevan hervidos cinco minutos. Bien. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Diez. Bien, ahí, lo dejamos tranquilo. Para que esté el huevo duro, si lo haces, además se te pone marrón a la vuelta de la yema. Bien, bien, espectacular, entonces. Y acá, las cebollitas que las vamos a rehogar en aros. Me gusta a mí para esta tarta, pero la pueden hacer de otra manera si quieren. ¿Sabes qué está bueno en aros? Porque se nota más, tiene más presencia. Es que forma como un lecho acá, por eso la usamos así. Exactamente, mirá vos qué buena. Voy a estirar un poco la masa de a dos. Puso la jaldada porque esto, corcho, vamos a cocinar la masa separada de la preparación. Sí. La preparación va en frío y no lleva cocción. Mirá vos qué interesante. Entonces, es fresca, 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 fresca. ¿También por eso tiene que ser hojaldrada o hojaldrada es por un gusto? No, puede ser otra, puede ser la masa en tu casa si querés. A mí me gusta mucho cómo queda hojaldrada esta masa, nada más. Bien, importante. Podrías haberla hecho para hoy, pero no quisiera. Claro, sí, he tratado. Lo que pasa es que ayer se la vio llover y... Si hay una de las cosas que más me gustan en el universo... Es la lluvia. Es el olor a lluvia. Es el olor a tierra mojada. Sí, entonces me quedé en el balcón hasta altas horas. Te voy a contar una cosa. ¿Vos sabés qué es ese olor? El olor a tierra mojada? Sí. Es el olor a la tierra cuando se moja por la lluvia. ¿Qué produce qué? ¿Qué produce qué? Ozono. Ozono. Claro, mi querido. Ozono. Ozono. Mirá vos. ¿Esto? No es así nomás. Atrás de esta cocina no solamente hay palabras inventadas. Exactamente. Si no, también hay datos muy importantes. Aguanté. ¿Quién inventó qué? ¿Inventó algo? No, yo invento palabras todo el tiempo. Bueno. Bien. La pinchamos. Pinchamos. Importantísimo. ¿Por qué? Al ser la cardrada... Me encanta el ruido que hace el tenedor. Al ser la cardrada... Es como que rebota. Vamos a hacer los pupos, pero no pasa nada con los pupos. Claro. Le podés hacer un repugio si querés. Esta está un poquito seca. ¿Qué necesitas? Un poquito de agua, pero si no, le dejamos así. Toma un poquito de agua. Si no, le vas haciendo un repuguito. Un repuguito así para que tenga... Como para que tenga más volumen también para arriba. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el horno? Ya tenemos precalentado el horno a 180 grados. Si no, tenés termómetro en la casa que hace horno medio un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Y ya llegás a los 180. Yo calculo, Corcho, que pueden ser 15 minutos como mucho. 15 minutos. Porque si la cocés de más, después se quiebre la entera. Después de los 7, vas controlando. Claro. Eso es fundamental. Si vos decís, capaz que en 15 está... Porque también depende del horno de cada casa. A la mitad del horno, a la mitad del tiempo que vos conoces tu horno, ¿qué hacés? Vas y controla. Mirá qué bueno que está. Mirá. Ya a estos huevos le faltan prácticamente dos minutos. Así como están. Mirá qué lindo que está. Le mandamos al horno. Es una paquetería. Sí, nada. Paquetería, mirá. Excelente. Además se lo cocina y después se lo puede poner el sombrero. Sí. Ah, guarda, eh. Parecito. Guarda, no vaya a terminar yo. Si bien, voy a notarte de hacer una mierda. ¿Cómo te lo digo? Bien. Escuchame una cosa. Ahora sí, estamos en el horno. Estamos en el horno. Estamos en el horno. Terminamos de cocinar. ¿Salamos o no salamos la cebolla? No. No. No es necesario porque va a tirar mucho líquido. Bien. Entonces, queremos evitar líquido, no salamos. Exactamente. No la salamos, después le agregamos sal a la preparación. De pelos. A la tarta, digamos. Aparte, esta tarta, el atún en lata, chicos, es salado. Le ponemos mayonesa, quizás tiene sal. Así que cuidado con la sal cuando vayan preparando. Bien. Muy importante. Bueno, entonces, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Es importantísimo también. Entonces, ¿qué? Es muy importante. Estaba pensando, ¿cómo hablar de la lechuga ahora? A ver, hablá. Decime de la lechuga. Que si quieren la mejor ensalada para esta tarta, vayan con nuestros amigos de los gitanos. Volvemos acá, festejando el día. Y no hay mejor forma de festejar el día que pelando los huevos que ya estaban cocidos. Estoy pasando para las fotos. ¿Qué no es mi día hoy? Por supuesto. ¿Cuál es tuyo? No, no. ¡Ay, me lo no! ¡Chocá! ¡Chocá! Ahí está. Excelente. Vamos, entonces, a seguir con esta receta. Te cuento, Corcho. La saqué del horno, así. Este horno anda una bala. Pero bueno, a los cinco minutitos la sacamos. Es una galleta. Mirá qué lindo que está. Pero la pincelo ahora, ¿por qué? Porque esto me va a ayudar a que quede doradita. Pero aparte, el huevo impide que se ablande tanto la preparación cuando se humedezca. Una de las tantas, tantas propiedades que tiene el huevo. El huevo es una belleza. Mirá cómo me la banco con el huevo. Píntame. Ahora el corcho. Acá, mi asistente. Por supuesto. Acá estoy listo para lo que os necesite en su día. Mandala al horno, Corcho. Por supuesto. Vamos a la ensalada. ¿Cuánto tiempo? Dos minutitos. Dos minutitos. Hasta que ve que está dorado. Durita la masa dorada y lo sacás. Que no se pase, ya sabés que se quiebra la masa. Vamos a preparar la ensalada. Vamos a hacer, para acompañar, una ensalada fresca. Porque esto, hagamos de cuenta que estoy cocinando ayer. Por supuesto. Va. Que hace tanto calor que necesitamos una ensalada fresca. No, igual. Sabés que los días así fresquitos, comer algo fresco también va muy bien. Porque venimos como azotados por el calor. Venimos maltratados. No sé si azotados, me parece que cacheteados. Bueno, en mi casa. Una cosa así. Sentí como suena ese calor, a ver. Mirá. Mirá, sí. Sí, la verdad. Mirá, ahí está. Ahí está. Muy bien, ¿eh? Va muy bien. Tengo, escuchame. Lechuga. Lechuga crespa. ¿Por qué la crespa? Porque me gusta. Esa es la verdad. Aparte de una lechuga súper, súper, aunque la veas así, es crocante, fresquita. Es crocante, fresca. Tiene un amargor que a mí me encanta. Y es algo que como viene tan arrumadita, ¿cómo se vendría a hacer así? Mirá, 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 mirá lo que es eso. Sí. Ahora te voy a contar una cosa. Hablemos, hablemos del sándwich de milanesa. ¿Qué lechuga lleva el sándwich de milanesa? La crespa, bien picadita. Yo te digo la verdad. A mí me serví un sándwich de milanesa con lechuga repollada. ¿Sabés que vi la otra vez un sándwich de milanesa con rúcula? No, 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 no me vengan con inventos raros. Y todo bien, pero yo te hago un sándwich de mortadela con rúcula. Claro, ahí está. Es así que no sabés cómo queda. Y ahora vamos a agregar unas hojas de rúcula, me gustan mucho cómo combina. Estoy viendo ahí que con la mano prácticamente se va rompiendo, no se usa cuchillo para las hojas verdes. Tienen sus motivos, te voy a contar. Contame. Si la corto con cuchillo, por ejemplo, la lechuga se oxida. ¿Vieron cuando hace el bordecito así marrón? Esto es que se oxidó. Si lo hago con la mano, no sucede. Y aparte, en realidad, vamos a cortar más o menos del tamaño de un bocado. No la dejo así de grande, la dejo así, un bocadito. Mirá lo que tengo acá. Un bocado. Mirá lo que tengo. Un bocado. Bocato. Bocato. Ya tengo la tarta. ¿Ya la tenés? Ya la tengo. Bueno, mirá. La tengo ahí dos minutitos. Ahora termino con esto, mirá. Y terminamos con esto y hacemos una vinagreta. ¿Vos decís que hagamos más lechuga? ¿La van a comer acá? No, sí. Acá si hay algo, son fanáticos de las verduras. Sí. El nuestro director viene directamente y dice, ¿por favor dónde están las verduras? Porque me encantan. Pago por ver. Acá siempre lo que queda, viste que hacemos dos versiones, una con carne, algunos platos y el otro el begui. Exactamente. El begui queda ahí. El begui paga mucho, paga mucho. El begui acá, no sé si cagarpa tanto. Es una sorpresa, porque la verdad que uno pensaría, no, vamos a buscar las preparaciones que tengan carne más untuosa. No, el begui. ¿Sí? Cerda le gusta. Sí, bien, el livianito. Vamos a hacer, mirá, nos dieron una sorpresa hoy. Allá tenemos, mirá. Nos dieron una sorpresa hoy. La mejor sorpresa que podemos tener. Hoy es el día del arándano, Corcho. Mirá vos, qué lindo. Hoy tenemos estos arándanos fantásticos. Cada semana del arándano, pero mirá vos qué bien. En la semana del arándano y no hay nada mejor que mezclar los arándanos, la fruta con qué. En la dieta, está lleno de antioxidantes, chicos, queda perfecto. Yo lo hago en esta ensalada sin cocinar. Bien. Pero tiene un motivo. Tiene un motivo. Cuando le das calor al arándano, larga mucha azúcar. Sí. Se pone dulzón. Sí. Y cuando no, es ácido. Entonces va a ser la mezcla, el toque ácido que va a tener la ensalada. Son como las super frutas. Ah, sí, es su superalimentación. Me encanta. Me encanta porque podés hacerla de todas formas y hasta idear. Vas por donde querés. Yo porque... Ácido, dulce, salada, donde quieras. Claro. Podés ponerle tomate si no te gusta el arándano, pero la verdad, próbalo. Queda bien. Ayudamos a los productores locales. Por supuesto. Vamos a hacer la vinagreta. ¿Cómo se hace una vinagreta? La vinagreta se hace con vinagre, pero hoy no vamos a usar vinagre. Bien ahí. Entonces va a ser una aceiteta. No, no. Vamos a usar mostaza y limón porque ya sería mucho con vinagre. Bien. Pero lo que pasa es que acá hacemos lo que queremos, chicos. No, 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 no mentirá. Acá es así. Venimos y decimos, no, ¿sabés qué? Le pongamos arándanos. Es verdad. Así. Eso admite la cocina salada. Exactamente. Todos esos cambios y esas variaciones. Una vinagreta es una preparación que hacemos para las ensaladas, por hecho, más que nada. Mirá vos qué bueno. Aparte, mezclar, vamos a alivianar ahí con el limón la mostaza. Sí, la mostaza. Que es algo que da mucho, mucho sabor. Y por ahí lo que le faltaba para dar la vuelta entre ácido, dulce, salado, el picante que tiene, el pequeño picor que tiene la mostaza. Hay vinagresas que se hacen con granos de mostaza que, bueno, a mí me encanta, pero bueno, ya depende de cada uno. Emulsionamos un poco. Emulsionar. Léase de batir, batir hasta que quede todo bien integradito. Léase como una cremita bien integrada. Mirá lo que es fantástico. Pero esto se agrega al último, al último. Porque si no, la lechuga, viste que se pone muy, muy chusa. Sí, exactamente, chusa, es la palabra. Lo que sí vamos a pedir ahí en la casa que tengan ya preparadita. La cebolla, mirá, los aros de cebolla ya están fantásticos, buenísimos. Te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar un aro. Un aro, apa. De cebolla. Mirá. Ahí está. No está rehogada del todo, así que quede súper blanda. Está, ¿ves? Es un punto antes, un par de puntitos antes. Espectacular. Para que tenga volumen. Podría ser algo crocante. Crocante. Claro, tenga crocantor y tenga el sabor de la cebolla. Bien, me encantó porque dijo crocantor. Crocantor, me encanta. Yo invento crocancia y ella inventa crocantor. Vamos a ver cuál gusta más, yo que vos. También el atún. Sácale el agua, sacale el aceite. Lo dejemos lo menos desaguado y desaceitado que puede ser. Bien, bien. Te encantó, ¿no? Bien, bien. ¿Ves que acá aparte de dar datos importantes, decimos palabras que también van a ser importantes en algún momento de esta vida? Escuchame una cosa, ¿sabés qué? Pero dejemos esto acá porque enseguida ya va a quedar nada más que armar esta tarta y servir para que sea un almuerzo espectacular acá con todos juntos. Muy bien, corto. Excelente. Por supuesto, Marce, porque ahora ya estamos a punto, va, estamos, dice el vago, está Elvira a punto de armar esta tarta. Ya está todo listo, Elvira. Está todo listo. Contame, ¿cómo se arma? Me falta que termines con los huevitos. Bien, yo termino, yo pico esto, no te preocupes. Eso, se cayó un huevo, guarda. No hay drama, ahí está. Ahí está. Guarda que se cae el huevo. Seguimos, contame. Muy simple, Corcho. Vamos a agarrar la cebollita en esta masa. Miren cómo está la masa, ¿no? Guarda, que la quiero mostrar. Mirá qué buena que está, espectacular. Mirá vos qué bueno. Ah, es así, así era, esa era la idea. Excelente. Vamos a armar un lecho de cebollas. Al que no le guste la cebolla, bueno, no lo arma. A mí me encanta. No, cebolla va buenísimo. Con cebolla, está crocantito, crocantor. Crocantizo. Con un crocantor. No, dice... Crocancia, crocancia. Crocancia. Con una crocancia increíble. Porque él, viste que es así. Bien. Esa crocancia. ¿Qué más? ¿Qué más tiene la tarta? Corregimos un poquito de sal, no mucho. Recuerden que el atún ya tiene sal. Vamos a hacer con el atún, como una mousse, algo parecido. Ponemos queso crema, serán dos cucharadas, medio corte, quizá un poquito más. La misma cantidad de mayonesa. Qué lindo, espectacular. ¿Pueden no ponerle mayonesa? ¿Pueden no? No, mirá, acá le va a dar mucho sabor. Es como que el atún y la mayonesa van de la mano. Sí. Y mientras digo eso también, voy a aprovechar para mandar un saludo a la familia Torres, el novelito, que dicen, ¿sabes qué? Que le encanta la tarde que están haciendo. No, este es Méndez. Así nomás. Es tremendo. Es tremendo. Mirá, mirá cómo ha quedado, el volumen con el que quedó. Mirá cómo quedó, mirá. Usemos todo esto ya para qué. Bien, buenísimo. Y eso va arriba justamente de... Y ya que estamos, te pongo toda la cebolla, no vamos a desperdiciar estas pequeñeces. Mirá vos, qué bueno. Así, divino. Mirá. Excelente. Rápido. No te estás muriendo de calor en la cocina. No, para nada. Porque también esa, chicos. Ustedes llegan de trabajar, quieren comer algo rico, pero la cocinera la está pasando mal, ¿eh? Y ahora, así. Así de fácil como lo estás viendo. Fácil, así como la ves, así nomás es. Mirá vos, qué bueno que está. Eso está bueno porque también llega a saborizar todo lo que es la cebollita. Claro. Al estar medio liquidita como un mousse, ¿qué pasa? Exactamente. Llega a todos los puntos de los aros de cebolla, hasta la masa, ¿no? Sabés lo que queda, espectacular. Y acá, rodajitas de tomate. Rodajitas de tomate. Esto no puede faltarle al atún. Ese tomate lo cortó corcho, ¿no sabés qué bueno que está? Está delicadamente cortado. ¿Lo cortaste vos? Mirá, sí, parece que se usó una mandolina. Mirá vos. Una vez que lo vas ubicando. Sabés que también lo bueno de esta tarta es que poder elegir vos. Es que te las anotás todas, me gusta. Podés elegir la estética. Y el huevo también lo piqué yo, ¿no? Sí, sí, sí. Podés elegir la estética de rodajitas. Algo tiene que hacer, tal cual, justificar el sueldo, hermano, porque... Casi transpiro hoy, chicos. Casi. Casi, mirá, ahí está. Porque, chicos, encima si me demoro, yo les aviso que a mí me están apurando. Mirá, y ya te estoy apurando, así que vamos con el huevo. Espera un poco, no me vuelvas loca. ¿Dónde está la sal que estaba acá? No tengo idea. Acá estaba, mirá. Bien, dale. Vamos a ponerle un poquitito de sal al tomate. No mucho, porque larga todo el jugo y ya saben qué pasa. Buenísimo. Mirá vos. Y ahora, vení para acá. Vamos a agarrar así. Así como se agarra. ¿Lo cortaste a chazo? ¿Cómo hiciste? Claro, con cuchillo. Está como un poquito grande. No, es así para que se vea un poco más. Se vea un poquito más. Nos fuimos a la misma. Bueno, excelente. Hola, Corchini. Bueno, ahí está, chicos. Miren, esto es así. Mirá lo que... Así. Sí, espectacular. Si querés en rodajitas, en medialunas, vos buscás la estética de la tarta que mejor te vaya. Claro, esto es libre albedrío, chicos. Mirá vos, qué bueno que queda. Mirá lo que queda. Me hace acordar, ¿sabés qué? A los... La torre de panqueques. Así te digo. Mirá vos, qué lindo que está. Exactamente. Pero en vez de masita de panqueques, una tartita. Mirá, galletita increíble. ¡Espuola! Con una ensalada al lado verde. Así que, por favor, aplausos para la cocina de Elvira, que la verdad que hoy se puso el equipo al hombro. Gracias. Bien, excelente. Como debe ser. Enseguida ya vas a ver este plato súper decorado, porque ahora lo vas a súper decorar. Ajá. Excelente, mirá. Vamos con vos, Martín. Ahí está, Verónica. Un beso gigante para Agostín Alterete, que está mirando. La hija de Florencia le mando un beso enorme. Y a Claudia de los Nogales, feliz cumpleaños. Perfecto. Bueno, muy bien. En su día, Corcho, Resma, Sud y la mano principal. El Miraco, ellos. Pues mirá que está, por supuesto. Miren, qué lindo plato salió, chicos. Tremendo. A probarla, hay que probarnos. A comer, pruebe, 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 pruebe. A comerla. Valientes. Volvemos mañana. A las 11, gracias. Es todo un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Como peces en el agua. Agua. No existe la noche.